Aquella tardecita en el bar Se apareció una nena que estaba muy buena Tardamos, nos pusimos a caviar Me convidó unas cosas que había en su cartera Cruzamos la mitad de la ciudad En macos, parques y plazas Nos besamos sin parar Mala combinación Pastillas y alcohol Fue tanto el caminar, eso casi me mató Con su dinero me invitó a cenar Quiso ir a la casa La ropa quería cambiar Había un señor algo mayor No tuvo ni un problema Que ahí la esperaba yo Me pareció que algo andaba mal Me fui para la pieza De la ventana abierta La zorra se fugó En panda me dejó Cuando casi la alcanzó Pero casi se marchó El amor En alegría Ah, 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 ah Ah, 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 ah